Es otro lugar muy bueno para comer, que yo les invito a venir. Miren la cantidad de gente que hay por acá, paseando. Ahí está el restaurante donde van a encontrar todo tipo de comida peruana. ¡Oh, qué cantidad de gente! Bueno, es lindo ver a la familia que han salido a pasear, a hacer su caminata. Realmente es maravilloso. No salir en familia. Bueno, este es un pequeño malecón. ¡Qué hermoso, verdad! Todo verde. Sigamos viendo. Acá hay gente de todas partes, les cuento. Hay gente de todas partes. Estuve por allá. Bienvenidos a Barranco, queridos amigos. Espero que los que no conocen puedan venir por acá a probar los riquísimos platos criollos. Van a encontrar anticuchos. Todo tipo de comida de acá, de lo típico de Lima. Chicas y chicos, bienvenidos a Barranco.